Gracias por ver el video. Aquí, perteneciente a Conocoto, le bautizaron con el nombre de Esmeraldas, en honor a la provincia verde, que está ubicada en el nor-occidente de nuestro Ecuador. Aquí hay una altitud de 2.500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Ahora estamos en la avenida Chilio Gijón, bautizada así en honor a una de las haciendas más famosas y elegantes del Valle de los Chillos, que perteneció a la aristocrática familia Gijón. Aquí es el corazón, la parte medular del Valle de los Chillos. Es el centro de este hermoso valle, considerado como el granero de Quito. Esta zona era una de las preferidas de Atahualpa para descansar y gozar del agradable clima y abundante vegetación. Gracias. 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 de la ciudad de quito según los entendidos cuenta con clima subtropical que a lo largo del año oscila entre los 10 grados y 29 grados celsius panzaleo se llama esta calle qué es eso de panzaleo los panzaleos son nada más y nada menos que los quichuas de la provincia de cotopaxi y creo yo que las autoridades municipales se acordaron de esta etnia indígena de la sierra centro del ecuador y bautizaron con ese nombre a esta vía cabe recordar que mi esposa charito pintado y mi cuñado gonzalito herrera son nativos de la provincia de cotopaxi de langualó y cusubamba respectivamente esto significa que ellos son panzaleos generalmente cuando yo conduzco por estas vías manejo máximo a 50 kilómetros por hora y eso es lo que estoy haciendo ahorita en los últimos años han aparecido o han construido demasiados complejos residenciales en esta zona del valle de los chillos hay unos pocos lugares de bosques lugares verdes adiós 100 una moraje recuerdo por 14 en quito también hay una calle denominada audón calderón que se encuentra por el sector de la plaza victoria y del barrio de la ermita más o menos entre sanroque y san diego pero aquí en conocoto también hay una vía que tiene el nombre del héroe niño esta es la calle audón calderón que es una de las más largas de la parroquia de conocoto esta vía también conecta a conocoto con amaguaña y un bicho poblaciones ubicadas al sur de la capital ecuatoriana este tramo es conocido como la salle por el colegio de los hermanos lasallanos que queda en este sector poco a poco nos estamos acercando al cuartel de la inteligencia militar del ejército ecuatoriano desde el cuartel de los caballeros del silencio prácticamente empieza el barrio de san miguel de conocot el barrio de san miguel está perfectamente ubicado a través de estos semáforos en estas calles que forman una ye condeno el colegio de san miguel está perfecto si alguien les pregunta dónde es con tana era de conocoto ustedes respondan que es aquí en este lugar en este preciso lugar que estamos pasando en estos momentos por si acaso les comento que esta calle esta larga calle bien pavimentadita bien señalizada fue o es obra del gobierno de Lenín Moreno cuando Correa gobernaba esta vía era totalmente intransitable porque era llena de baches llena de enormes huecos y a las que se acercan 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 Y ahora estamos atravesando uno de los barrios más conocidos y más grandes de Conocot. Es del barrio de Santa Mónica. Anteriormente, el grupo Rockstar era de la Mena 2. Ese grupo era del sur de Quito. Ahora tengo entendido que don Jimmy Toaza ha venido a vivir en este sector, en Santa Mónica de la parroquia de Conocot. Por lo tanto, el conjunto Rockstar ahora es de Conocoto tieso. Gracias. 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 wur Time alcance. 100. punto 5 kilómetros ahora trepamos la denominada comúnmente antigua vía a conocot se llama camilo ponce enríquez camilo ponce gobernó el ecuador desde 1956 hasta 1960 muchos historiadores dicen que fue uno de los gobiernos más honestos uno de los gobiernos honrados que ha tenido el ecuador pero tuvo su lado oscuro eso sucedió en 1959 cuando habían manifestaciones en la ciudad de porto viejo y después de guayaquil y don camilo ordenó aplacar la violencia a través de una fuerte represión como resultado hubo algunos muertos y muchos heridos seguimos atravesando el barrio de santa mónica y y y y y y y y Ahora giramos a la izquierda para tomar la avenida Princesa Toa. ¿Quién fue esa tal Princesa Toa? La Princesa Toa es una perrita callejera que fue adoptada por mi nuera Fernanda Sánchez. Y en honor a esa perrita que vive ahora en el hogar de mi hijo y de doña Fernanda, las autoridades municipales le pusieron el nombre a esta avenida. Avenida Princesa Toa. En honor a la verdad, esta avenida fue construida en la época del prefecto Baroja y en el gobierno de Rafael Correa. Gracias a la abundancia de dinero caídos desde el cielo por los altos precios del petróleo. Sin embargo, es poco lo que hizo el gobierno dictatorial de Correa si tomamos en cuenta la gran cantidad de dinero que tuvo, tanto por los ingresos petroleros como por los impuestos que pagamos nosotros los ecuatorianos. Seguimos trepando por la avenida Princesa Toa que me recuerda a la perrita anteriormente mencionada. Un dato muy curioso es que a lo largo de esta avenida hay una gran cantidad de perritos. Una vez con mi esposa Charito nos dimos la tarea de contar cuántos había y contamos como 50 perros desde este sitio hasta hasta el comienzo de la avenida Princesa Toa estamos en media cuesta de la subida a la loma de Puengasí en un sector o en un tramo de la vía que se caracteriza por los bosques por la presencia de muchos árboles llevamos aproximadamente 20 minutos de viaje que corresponden a la mitad del camino en este tramo tenemos una altura de 2.840 metros sobre el nivel del mar la misma altitud de la plaza grande o plaza de la independencia en la que se encuentran el palacio de gobierno el palacio sorrispal la catedral y la casa municipal tenemos que bajar la velocidad porque allá arriba vemos a un perrito de los tantos que hay aquí cruzando la vía un letrero de prohibido rebasar pero generalmente los conductores hacen caso omiso a esas advertencias estamos sobre la carretera que conecta al sur de Quito con el valle de los chillos poco a poco nos estamos acercando a la cumbre en esta vía hay muchos rompe velocidades o chapas acostados chapa es una palabra quichua que significa policía vigilante agente o detective desde aquí se puede obtener una hermosa vista del valle de los chillos y del volcán extinto y la lo cuando veo que adelante está un perrito o un ciclista yo siempre suelo bajar la velocidad y pasar despacio y hacerme a un ladito en esta vía hay muchos perritos me han conversado que los perritos son de las casas aledañas y si se paran a un costado de la vía es porque hay personas que les dan pan u otros alimentos al paso lo triste es que el momento en que los animalitos se acercan a recoger su alimento son arrollados o atropellados por conductores desaprensivos les recomiendo que si ustedes quieren obtener una fotografía del valle de los chillos se estacionen en este sector de la carretera para que hagan unas buenas tomas o unos buenos videos de el hermoso valle de los chillos revisé el mapa de la ciudad de quito y me doy cuenta que este tramo de la carretera se llama pachacute y aquí en este sitio estamos a 2,900 metros sobre el nivel del mar por esta vía circula el bus o los buses de la cooperativa los chillos que llevan pasajeros desde sangolquí con ocoto hasta el terminal terrestre de quitumbe esta zona es un poquito despoblada con casas pequeñas pertenecientes a personas de escasos recursos económicos hemos llegado al sector de los túneles de la argelia y a unos 3,200 metros sobre el nivel del mar el frío y la altitud son similares a la ciudad de cañar y por allá arriba vemos algunos barrios que estarán situados a unos 3,300 o 3,400 metros sobre el nivel del mar en este redondel tienes la oportunidad de ir al norte al sur o al oeste de la ciudad de quito aquí es el barrio oriente quiteño comúnmente conocido como la argelia alta esta callecita es un poquito comercial hay ventas ambulantes y la línea de buses de oriente quiteño lagasca en horas pico hay bastante tránsito vehicular en esta calle en la cual también puedes tomar vías que te llevan a la Simón Bolívar en dirección sur norte o norte sur o si quieres tomar fotos del sur de quito puedes bajarte aquí caminar hasta la esquina y ahí si usar tu cámara la loma de puengasí se extiende desde chahuarquingo centro oriente de quito hasta cerca de la población de tambillo esta es una parte de la loma de puengasí 50 kilómetros por hora es la velocidad que he utilizado en este corto viaje desde aquí hay una hermosa vista panorámica de casi todos los barrios del sur de quito en todos los barrios de quito hay delincuencia hay inseguridad pero en el barrio de la argelia últimamente los delitos se han incrementado los vecinos del barrio de la argelia se han organizado para combatir a la delincuencia han instalado alarmas comunitarias y cuando escuchan gritos de auxilio salen todos para acoger al ladrón y tratar de linchar el bus de la línea marín oriente quiteña la argelia y otros barrios ubicados en las faldas de la loma de puengasí no me gusta definitivamente son demasiado feos nos estamos acercando a la calle más comercial de este populoso sector del sur oriente de quito algunos vehículos estacionados a los dos lados de la calle bus alimentador de la línea oriente quiteño el recreo caluma se llama esta calle muy comercial ubicado a dos mil novecientos cincuenta metros sobre el nivel del mar es decir que aquí si hace mucho frío esta rúa fue bautizada en honor a una pequeña ciudad de la provincia de bolívar la pequeña ciudad de caluma seguimos avanzando tranquilamente por el sector de la argelia y muy pronto vamos a llegar al barrio conocido como hierbabuena pero que muchos todavía le llaman la argelia se cataloga como un barrio de sectores bajos de sectores populares pero hay casas enormes nuevas que tienen dos y hasta tres pisos eso significa que no son tan pobres los habitantes de la argelia y la hierbabuena en estas calles hay demasiados baches y desniveles esta calle se llama talla en ecuador hay dos lugares que se llaman talla están en la provincia de santa elena y en la provincia del carche son dos pequeños caseríos pequeños lugares el bosque que vemos al frente pertenece al cuartel militar general epiclachima epiclachima fue un general quiteño que enfrentó con valor y bravura a las fuerzas conquistadoras del inca tupayupanqui a las que durante más de seis meses acosó y diezmó en las batallas de tío cajas y tixán lamentablemente los incas eran más experimentados en el arte militar y vencieron al general epiclachima y sus valientes tropas ahora estamos entrando a la calle catarama catarama es una pequeña ciudad ubicada en la provincia de los ríos aunque ustedes no lo crean los arriendos en este sector son relativamente caros y ustedes están viendo que este barrio no tiene nada de extraordinario no tiene nada de bueno pero por la cercanía al centro comercial de recreo y el mercado del camal creo yo que por eso los arriendos de las casas o departamentos son caros por ejemplo un departamento grande 300 250 dólares un departamento pequeño 180 150 es mucho demasiado para tomando en cuenta este feo barrio este horrible sector aquí es la asociación de paracaidistas retirados son solamente miembros de tropa del ejército ecuatoriano en esos condominios de la izquierda son carísimos los arriendos y los departamentos no son ni amplios ni elegantes son yo diría como cajas de fósforo girando a la derecha estaremos en la avenida pedro vicente maldonado una de las arterias viales más largas de la ciudad de quito empieza en la plaza de santo domingo en el centro histórico y termina en el barrio de cutuglagua en el extremo sur de nuestra ciudad capital este es el famoso barrio de san bartolo uno de los más conocidos y populares del sur de quito como lo he hecho a lo largo del camino estoy manejando a 50 kilómetros por hora que es la velocidad máxima que se puede imprimir dentro del perímetro urbano antiguamente este sector era conocido como la zona industrial de quito estamos a un kilómetro del centro comercial el recreo nuestro destino final desde aquí se puede apreciar claramente la loma del panecillo que divide a quito en norte y sur este tramo del amaldonado es uno de los menos concurridos y más desolados aquí existe también un cabaret o vulgarmente conocido en el ecuador como chongo este nightclub fue cerrado durante un buen tiempo debido a que allí se produjo una muerte pero curiosamente otra vez lo han abierto esos son los famosos trollebus que pertenecen al sistema de transporte del ilustre municipio de quito son las nueve de la mañana o nueve y treinta de la mañana y el sitio luce muy poco concurrido prácticamente prácticamente estamos en el centro comercial y en el terminal del trollebus conocido como el recreo de la esta avenida se llama maldonado en honor a pedro vicente maldonado sabio investigador y geógrafo riobambeño que realizó sus primeros estudios en su ciudad natal y posteriormente ingresó al colegio seminario de san luis donde estudió filosofía matemáticas y ciencias físico naturales al terminar sus estudios volvió a riobamba y por su gran talento y capacidad fue nombrado alcalde ordinario de la sultana de los andes ese trollebus va rumbo al norte de quito al pasar el semáforo estamos ya en el sector conocido como el camal cuando yo era niño esto era el sur de quito ahora es el centro sur a la izquierda se ubicaba la fábrica de telas la internacional y a la derecha me acuerdo que habían unos enormes potreros donde los niños de ese entonces solíamos jugar fútbol y a los chullitas y bandidos esta esta es la calle al amor al amor es una pequeña localidad ubicada en la provincia de loja este es el semáforo de la integración entre la calle al amor y la avenida pedro vicente maldonado prácticamente hemos llegado al lugar de nuestro destino que es el centro comercial el recreo en esta parte tenemos una altura de 2848 metros sobre el nivel del mar la misma altura de la plaza grande o plaza de la independencia mi caballo blanco que me acompaña a todas partes de la república del ecuador de la de la